hola youtuber buenas noches 75 mil familias serán incluidas en el programa supérate si ya lo sabe si eres por primera vez que me escucha que me ve te invito a que te suscribas que no de like porque no y que activa esa poderosa campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos porque subimos un contenido variado también voy a seguir tirando o voy a subir la tercera lista así como tú lo está escuchando la tercera lista eso es para mañana para que tú vayas mañana oye bien para que tú te des cita mañana voy a estar dejando en el otro vídeo donde tú tienes que ir te das cita mañana tú me entiendes así que suscríbete dando like y activa esa poderosa campanita bueno como dice aquí 75 mil nuevas familias serán incluidas esta semana en el programa supérate cumpliendo con lo que con los compromisos del presidente luis abinadel corona recordando que luis abinadel el 27 de febrero dijo que iba a incluir nuevas familias en el programa supérate recuerden muy bien de apoyo a 300 mil nuevos dominicanos durante una jornada especiales que serán realizadas de manera simultánea en 27 provincias del país ya lo sabe así serán incluidas 75 mil nuevas familias de bajos recursos personas que están en la pobreza extrema ya lo sabe supérate incluye a 70 75 mil nuevos familias esta semana estas en estas mismas semanas para que tú sepas para que también no pierda no cambie oigan bien porque hay que dejar los dos puntos sobre la y él va a estar en puerto plata monte cristi santiago un señor noel espaya sánchez ramírez y una cuanta provincia de jabón ya ustedes saben mucha provincia va a estar van a estar incluyendo estas 75 mil nuevas familias esta semana del programa supérate ya lo sabe suscríbete también like activa la campanita voy a dejar la tercera lista ya lo sabe soy johan amdújar